Adriana, me da mucho gusto que estés con nosotros, bien interesante este tema, desde el día del temblor que nos tocó encontrarnos en la calle y que pasamos ese momento en familia, no nos hemos visto. Ah, no es cierto, fui a una conferencia tuya, a una plática de mindfulness. Sí, exactamente. Y te fuiste a Nueva York a tomar un curso de mindfulness y ahora nos hablas de la resiliencia. Exactamente, gracias Edi por invitarme, siempre muy contenta de estar aquí. Gracias a ti. ¿Qué es la resiliencia? Mira, la resiliencia yo la resumo en convertir el dolor en aprendizaje. Y mucha gente me pregunta como psicóloga, oye, ¿tú crees que la gente cambia? Y yo les digo, bueno, claro que creo que la gente cambia, si no, no me dedicaría a esto. Pero para cambiar, creo que tienes que estar en un momento de mucho dolor. Tienes que estar en una situación a veces hasta de desesperanza, de crisis, para decir ya no quiero seguir viviendo así y quiero cambiar esta situación. Entonces, muchas veces lo hemos visto en muchísimas personas como de una situación dolorosa llegan a la esencia de lo que realmente son y dejan de preocuparse por tonterías, por banalidades, por cosas materiales y empiezan a reflexionar sobre su familia, sobre lo que es realmente importante en la vida. Y hoy en la mañana estaba pensando en el tema y quisiera tocar dos puntos. Uno es que actualmente en los niños se está generando poca resiliencia. ¿Por qué? Porque se les está resolviendo todo, se les está haciendo todo y se les está creando poca tolerancia a la frustración. Entonces, cuando hay tan poca tolerancia a la frustración, es muy difícil generar resiliencia. Es decir, salir de la crisis. Exacto, porque no estás acostumbrado a que te resuelvan todo, a que te hagan todo. Y entonces, cuando tienes algún problemita, pues te viene una crisis, ¿no? Y lo que es un hecho es que en la vida vamos a tener situaciones dolorosas. Nos van a romper el corazón, puedes reprobar en un examen, no te dan el trabajo que querías. Hay millones de situaciones que nos van a pasar en la vida. Pero la actitud que tomemos ante eso y las habilidades mentales que tengamos ante eso y la fuerza que tengamos en creer en nosotros, nos va a llevar a si salimos adelante o no. A veces estamos tan hundidos en la crisis, estamos tan dolidos que nos cegamos. Estamos a la mitad del túnel más oscuro y no vemos, no vemos la salida, no vemos ni nuestras manos. ¿Cómo entras en resiliencia? Mira, yo lo que recomiendo es que cuando estás en el túnel, en ese que no puedes ver nada, que estás apanicado, cuando estás en un túnel lo que haces es que te quedas quieto, no te avientas del balcón, no te avientas, sino que te esperas a ver un poquito la luz. Eso dicen los orientales, cuando ves que el río se desborda, quédate quieto en una piedra y no te muevas. Exacto. Entonces, es un poquito eso, como primero, mira, tú platicas todo el día con millones de personas, yo también platico con muchísimas personas todos los días, con mis pacientes, y hay personas que yo veo que se caen y que nunca se levantan, ¿no?, de alguna situación dolorosa. Y hay personas que parecen gatos de siete vidas, que se caen y se levantan y otra vez. Y caen parados, como los tumbling, digo, como estos que les pegaba, los punching bags. Exactamente. Y hay personas que, de verdad, dices, no, de esta no se puede levantar, es dificilísimo. Y salen hasta más fuertes. Y hasta además empiezan a ayudar a una fundación. Si su hijo se muere de cáncer, empiezan a ayudar a todos los niños que empiezan a tener cáncer. Y así no te digo que no le está doliendo, le duele hasta el alma. Pero la vida sigue y ellos siguen participando en la vida a pesar del dolor. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo creo que hay muchísimos puntos que te ayudan a ser resiliente. Y digamos que si no formaste la tolerancia a la frustración para aguantar los eventos estresantes de la vida, todavía hay salvación. ¿En qué sentido de que con la neuropsicología hemos aprendido que el cerebro es como una plastilina y que se siguen regenerando neuronas y puede haber capacidad siempre para seguir aprendiendo habilidades y podemos seguir fortaleciendo nuestro cerebro? Cualquiera de nosotros, si se lo propone, se puede volver resiliente. La vida, hay quien dice que la vida es dura y normalmente el resiliente dice los momentos son difíciles. Entonces, tú podrías decir vida dura versus momentos difíciles. ¿Cómo una persona se vuelve resiliente? No se nace siendo resiliente. No, sí nacemos con la capacidad de adaptarnos a diferentes circunstancias, ¿no? Cuando las cosas salen de maravilla, somos muy buenos para adaptarnos a esas circunstancias, ¿no? Si te ganas en la lotería, te adaptas de voladas. No, bueno, pues sí. Pero si te toca algo difícil, nos cuesta mucho trabajo adaptarnos porque nos resistimos a ese cambio y porque no lo aceptamos. Nos estamos peleando con él todo el tiempo. Entonces, uno de los pasos para poder lograr ser resiliente es aprender a aceptar nuestra realidad tal cual es. Porque si no la aceptamos, no la podemos cambiar. Hay situaciones como la muerte o que te corran de algún trabajo que no podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar el cómo reaccionamos y el que estamos, en qué parte nosotros también estamos tomando forma en esto. Es muy diferente si yo te digo, es que me quebré porque todo el mundo me tranzó y todo el mundo me quiere ver la cara, a que yo te diga, es que yo solita me quebré económicamente. Porque si yo tengo la capacidad de observarlo y de verlo, tengo también la posibilidad de cambiarlo. Si yo lo hice, yo lo puedo deshacer de alguna manera. Entonces, mucho es aprender a ya no ser víctimas de nuestros pasados, de nuestro pasado. Y el chiste es aprender a tomar responsabilidad de lo que nos toca y de las cosas que no podemos controlar, aprender a manejar esa ola. Tú dices que hay gente que, no obstante estar en un momento de crisis, analiza tanto y lo toma con tal calma, eso es lo que entiendo, que hasta de buen humor puede estar, porque sabe diferenciar. Sabe que un camino es el que tiene que resolver. Y yo no sé si eso se puede hacer cuando tienes un terrible momento súper doloroso o siempre pueden ser, siempre tienen esa capacidad de poder resolver y demostrar otra cara, porque el dolor lo tienen ahí. Sí, pero me imagino que debe ser gente que tiene una gran conciencia de su potencial o de su potencialidad y de sus limitaciones y de autoconocimiento, ¿no? Claro. Y también saben, como tú decías, hay gente que dice que la vida es difícil y hay personas que dicen es un momento difícil. Saber que la situación que estás viviendo también es temporal, que no va a durar toda la vida. Y muchas veces nos hundimos en un momento de tristeza y le llamamos depresión y ahí nos queremos quedar. Y no, pueden venir momentos de tristeza, pero también van a venir después momentos de alegría. No nos podemos quedar siempre en lo mismo porque la vida es cambiante. Entonces, saber que esta situación también pasará, ¿no? Y que también voy a sobrellevar esta situación. Te da mucha tranquilidad de decir esto no es eterno. Entonces, digamos que los alcohólicos anónimos dicen que solo por hoy. Y yo lo que digo es, solo por este momento voy a poner todo de mi parte para estar mejor en esta situación. ¿Y cómo ayudas tú a alguien a la resiliencia? O sea, esas personas que llegan a recibir tu consejo, tu experiencia, tu estudio, ¿cómo les ayudas a ser resiliente? ¿Y a quién puede aprender a ser resiliente? ¿Quién quiere ser resiliente? Yo creo que todos queremos ser resilientes y todos en momentos hemos batallado con nuestra realidad cuando no nos gusta. Pero todos tenemos la capacidad. Mucho es saber cuándo pedir ayuda, que eso es como, por ejemplo, cuando van al psicólogo o buscar algún familiar o algún buen amigo y decirle, oye, la estoy pasando mal. Y entonces esa sensación de conexión también te da ayuda. O pensar en tus hijos para salir adelante. Gente cuando vive un evento traumático sale adelante por darle un buen ejemplo a sus hijos. A lo mejor si ellos estuvieran solos no lo harían. Entonces es bueno siempre tener gente con la que puedas conectar. También enfocarte muchas veces en tus fortalezas y no tanto en tus debilidades. Luego nos estamos como autocriticando y juzgando mucho y pensando que no podemos. Todos podemos si queremos. Déjame interrumpirte. Tengo que ir a noticias e informe vial. Volvemos para darle los contactos o el contacto de Adriana Gómez y también para hablar del nuevo Samsung Note que acaba de salir. Soy Eddie Warman. Bueno, Adriana Gómez, psicóloga hablando de la resiliencia. A mí me llama mucho, me llama la atención ese término porque lo he oído mucho en los últimos años. De la nada lo empecé a oír. Como que se pone de moda el término, pero poca gente entiende lo que es. Y pocos, pocos sabemos cómo llegar a ser resilientes. Y me imagino que tendrás tips de cómo hacer resiliencia. Que no quiere decir que te quedes en otro mundo o que te alejes, ¿no? Simplemente es cómo vas a enfrentar la vida. Exactamente. Es el cómo enfrentas la vida. Es la actitud en la que tomas en la vida. Digamos que la vida es como un juego de cartas en donde las cartas que te tocan en ese momento las tienes que jugar como si hubieran sido las que tú hubieras elegido y estar totalmente presente en lo que te está tocando vivir, aceptando tu realidad, fluyendo, sin hacer berrinches, sin pelear. Estamos acostumbrados a quejarnos mucho, a estar batallando. Y el cómo reaccionamos ante pequeños estresores también va a determinar el que cuando venga un grande estresor o un momento importante, difícil, si nosotros sabemos reaccionar ante situaciones chiquitas, vamos a saber reaccionar ante situaciones grandes. Entonces, en el día a día hay que aprender a ser más tolerante. La vida es demasiado en serio como para tomártela en serio. La vida es una tómbola. Pero hay que bailarla más, hay que disfrutarla más, hay que estar más conectados con la gente que queremos y eso te vuelve la mente más creativa, más relajada. Se bajan los niveles de cortisol, la amígdala se hace más chica, el lóbulo prefrontal se hace más grande si tú estás más creativo, estás más contento, estás más tranquilo. En vez de estar enganchándote por cosas que no son tan importantes. Acabas de decir algo importante, estar con la gente que quieres. O sea, ¿qué papel juegan las amistades en la resiliencia en un momento difícil? Yo creo que juega un papel importantísimo. Hubo un estudio largo de Harvard de 70 años en donde demostraron que la gente más resiliente era la gente que tenía un buen grupo de pareja o de hijos, de amistades. Y de estar en una mala relación o tener relaciones tóxicas es lo más difícil ante momentos de estrés. Si no tienes una comunidad o un grupo de apoyo chiquito, es muy difícil salir adelante solos. Somos seres humanos que necesitamos de los otros y que también salimos adelante por los otros. Y, por ejemplo, a lo mejor alguien empieza, o sea, en un momento crítico, te empiezas a escapar con pensamientos irrealistas o surrealistas. Y empiezas a pensar en una bola de cosas que no necesariamente son las que te van a ayudar. Nos queda un minuto. Dame dos tips para ser resiliente. Por ejemplo, los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos? ¿A qué tipo de pensamientos enfocarse? Muy buen punto el que tocas. La verdad es que los pensamientos determinan mucho nuestra vida. En el sentido de que lo que piensas se lleva a una acción. Entonces, cuida tus pensamientos. Nútrelos de cosas positivas, de cosas que te alegren la vida. Y deja a un lado tanta negatividad y tantas preocupaciones inútiles, ¿no? ¿Cómo te localizamos? ¿Cómo te seguimos? Me pueden escribir a mi mail, dra.adrigomez.com Y si me quieren contar su historia sobre cómo han sido resilientes, me encantaría escucharla. Ah, sería bueno. Y luego, a lo mejor, si la quieren compartirnos en las cuentas. Claro, me encantaría. Pero padre. Gracias, Adriana. Gracias.